¿Ya se fueron? Sí, los acabo de despedir. Bueno, entonces vámonos, Soledad. No, no, Marisa. Ahora no voy a ningún ensayo, tengo que salir. Pero, Soledad... ¿A dónde vas? Voy a ver a mi papá. Quiero que sepa que no podré volver a engañarme. Clara, te estuve esperando en la oficina. Discúlpame, te llamé por teléfono, pero me dijo Lucy que ya habías salido. Como vinieron los padres de José Luis. ¿Están aquí? No, se fueron hace un rato y estuvieron platicando con Soledad. ¿Y mi hija? Fue a ver a Gerardo. Parece que al fin alguien la convenció de lo miserable que es. Ramón, lléveme al coche ahora mismo, voy a la oficina de Gerardo. Hija, qué gusto. Vi tu foto. Es el que te creía, el hombre más bueno del mundo, papá. El hombre más bondadoso. Yo me sentí orgullosa de haberte encontrado y llegué a ponerme en contra de mi madre por tu culpa. ¿Pero qué te pasa, Soledad? ¿Por qué me hablas así? Ya sé. Tu madre te empezó a llenar la cabeza de mentiras otra vez. Tú eres el mentiroso, papá. Tú me engañaste desde el primer momento. Me dijiste barbaridad y media de mi mamá.